Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú qué hago, vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú qué hago, vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor yo voy a enloquecer